Hola, te doy la bienvenida al canal del bienestar. En el día de hoy vamos a activar puntos de energía para influir sobre la faringe. Bienvenido. Bien. El primer punto que vamos a activar es el punto 1 de intestino grueso. Para encontrarlo es muy sencillo, lo vamos a ir al dedo índice, justo en la esquina de la uña, en el borde que mira hacia el dedo gordo. Este punto lo vamos a estimular con la uña del otro dedo. Puede ser un poquito doloroso. Vamos a estimularlo primero suave, pero vamos a ir aumentando el estímulo. En español este punto se le conoce como conectar con el yang. Entonces lo vamos a estimular en el dedo índice, derecho y en el izquierdo. Bien, te comento que los acupunturistas, los terapeutas de medicina china, hacemos sangría sobre este punto y tenemos maravillosos resultados en los problemas de faringe y amíndala. Lo vas a estimular al lado derecho un minuto y al lado izquierdo un minuto. Lo puedes estimular también con la punta del dedo, pero es más efectivo con la uña. Bien. El segundo punto que vamos a activar es el punto 11 del canal de pulmón. Es similar al anterior, pero está en el dedo pulgar. Lo vamos a encontrar en el dedo pulgar, en la esquina de la uña, en el borde que mira hacia afuera, que no mira a los otros dedos. Bien. Igual lo vas a estimular con tu uña durante un minuto a cada lado. También utilizamos los terapeutas este punto con una micro sangría. Hacemos sangrar tres o cinco gotitas y el resultado casi siempre es instantáneo. Y en el lado derecho igual vamos a estimularlo en el dedo gordo. Este punto en español se le conoce como el mercader menor. Punto 11 del canal de pulmón. Bien. Entonces, estos dos puntos estimulados van a tener una gran influencia por el recorrido de sus canales, sobre todo el área farina. Mientras estimulas cada punto, debes respirar profundo. Debes observar las sensaciones de tu cuerpo y debes sonreír. Estas tres cosas hacen que el efecto sea muy superior. Al final te quedas sintiendo todo lo que ha sucedido en tu cuerpo. Y me dejas en los comentarios cómo te sientes. Si te parece importante que yo siga dando a conocer herramientas del cuerpo, de la energía, de la mente, de cómo manipular nuestro propio cuerpo para el bienestar, déjamelo en los comentarios que para mí es importante saberlo. Bien, si te parece útil esta información, si te ha gustado, dale a me gusta. Comparte con tus amigos, con tus familiares, en tus redes sociales. Dale a suscribir si aún no lo has hecho. Pon ahí la campanita para que te enteres de todas las novedades. Espero verte en el próximo video.